Estoy diciendo que hay una posibilidad abierta, pero muy grande. ¿Y de qué depende? De una organización, de que se pongan de acuerdo. Y la verdad que cuando veo... Perdón, perdón que repregunte. ¿A nombre de qué partido irías? No sé. Ahí no hay... Eso de los partidos ya me tiene... Pero quiero decir, sería Posuaidó, ¿no? Cuando llamaran a elecciones libres. Por supuesto, sí. Y a partidos, los viejos políticos, los políticos viejos. Con esa vieja andanza, de esa politiquería, de ese PDH, ponme donde hay. Ojo con los empresarios que quieren volver a lo mismo. No los aborrezco. A los empresarios que están pensando en hacer negocio, cuando caiga eso que va a caer, pues los aborrezco. No, es... ¿Qué puedo hacer por la gente? Es la parte humana realmente de lo que importa acá. El dinero viene después. Y creo en un país totalmente diferente al que está planteado ahora.